El tema indicado en el programa que es la iglesia con sus problemas y su historia vista a vuelo de pájaro la dedicamos a la navidad y de vez en cuando haré algunas alusiones a la festividad que se acerca Quiero recordar además que la próxima lección es lejana, es el 23 de enero por tanto tenemos más de un mes de vacaciones Hemos de hablar de la iglesia Y una vez más para que nos entendamos bien quiero empezar como ya solemos hacerlo durante este curso con una pregunta, ¿cómo se puede hablar hoy de la iglesia? La iglesia es la institución cristiana que en este momento está muy desprestigiada dados unos hechos históricos que concluyen y coinciden en este momento y dada también la crítica que normalmente se hace de ella Por esto hablar de la iglesia, hacer catequesis de la iglesia es bastante difícil Si por otra parte se quiere hacer una catequesis que sea objetiva y constructiva quiero decir con ello, si queremos hacer una enseñanza, una catequesis de la iglesia que los futuros hombres, alumnos nuestros no tengan que desmontar para afiliarse a la iglesia lo cual sucede, por supuesto que muchos de nosotros somos amigos de la iglesia o hijos de la iglesia a pesar de, cada uno pone lo que quiera Bueno pues digo, que si enseñamos según como sea nuestros discípulos van a quedarse en la iglesia pero a pesar de lo que les hayamos enseñado Vamos a ver si es posible enseñar algo que no tenga que tirarlo abajo para seguir manteniéndose en la iglesia Evito lo de decir creer en la iglesia porque está muy mal dicho En la iglesia no creemos La iglesia no es objeto de fe Está contenida en la fe, en el credo por ejemplo Pero creemos en Dios solo No creemos la iglesia y el perdón de los pecados, etc. Pero no creemos en la iglesia Queremos, creemos la iglesia ¿Cómo se puede hablar pues hoy de la iglesia? Lo que voy a decir son datos, ladrillos para la construcción o instrumentos de trabajo que ustedes usarán cada cual a su manera y según el ambiente que tengan delante Por esto digo que, igual que en la edición pasada vamos a hacer una dispersión de material a breve para que cada uno aproveche como pueda este material Y vamos a empezar por una constatación Es fácil, una constatación crítica Que les saldrá mucho si la piensan Si ustedes piensan o parten de la base de que todo en la iglesia es indiscutible Indiscutible Y que lo que está pasando es que hay una contrapropaganda una propaganda encarnizada contra la iglesia Así no arreglarán nada La iglesia es de muchas cosas discutibles, es humana La iglesia es de fundación o de institución divina pero de constitución humana Está constituida por humanos aunque es institucida por nosotros El hecho de ser constituida por humanos la hace humana Evidentemente, aun cuando la gracia de Dios la inunda Y esto quiere decir que está sometida como veremos ahora a los vaivenes de lo humano Si la iglesia somos tú y yo supongo que se muere entonces éramos nosotros dos Si nosotros dos somos dos tontos la iglesia es otra ¿Sí? No te doy vuelta de hoja Los gracios como somos 700 millones La Santa Madre de Iglesia cuando nadie sabe el joven que es No se da cuenta de prensa de la verana Supongo que la iglesia ha terminado y que éramos nosotros dos que somos dos sabios Pues la iglesia es sabia Somos dos santos La iglesia es santa Somos dos cortinos La iglesia es cortina Y somos un santo y un pecador Pues la iglesia es 50-50 Esta es la iglesia Pero ahora todo lo demás todos los agujeros del queso los rellena la base de texturalmente Que sí También lo diremos Pero lo que no nos podemos hacer es partir de la base de que la iglesia es intocable No es intocable Una inmensa mentira Bueno, por tanto hemos de partir de una base de una crítica de la iglesia Pero en cuanto es nuestra madre Recuerden lo que hemos dicho otros años No se puede hacer crítica a la iglesia tirando piedras de este pueblo Ahora, criticando desde la iglesia En la secuencia siempre El ejemplo Cuando estamos aquí en España Todos hablamos mal de los Pirineos Esto es un desastre El tercer mundo Me decían ayer en el avión Empiezan los Pirineos Pues muy bien Esto lo hacía un español Pero tú salas a Alemania Y que un alemán te diga Es que vosotros ya sois Pues parte de la cara Porque un alemán No puede hablar mal de los españoles Pero los españoles sí De verdad De cierta manera A mí no me toques a mi madre Pero yo soy capaz de hablar mal de mi madre Es decir, pues Pues no es muy lista Pues en sí Porque soy su hijo Bueno, pues la iglesia Sí que hablaremos mal O críticamente Porque es nuestra madre Con todo el amor del mundo Y contra las ganas De que los defectos sean superados Parto pues de una base crítica Y será punto de partida Que luego ya dejaremos Para que ustedes vean ¿Cómo se puede criticar? ¿Cómo se puede criticar? Pero positivamente a la iglesia No así Era un pensador francés Que escribía a principios de este siglo Y decía Era muy táctico No, no, no Ciertos francés Decían Cristo hablaba del reino de Dios Y sus discípulos Esperaban el reino de Dios Y lo que llegó fue La iglesia Eso es crítica Eso es cáustico Cristo prometió el reino de Dios Pero se fue Y lo que llegó fue la iglesia Que es el partido ¿Sí? El partido Lo humano Lo humano Hay grandes ideologías Como por ejemplo El socialismo El marxismo El cristianismo Pero cuando se concretan En un partido Ya lo han unido Ya lo han unido Bueno Ya tenemos una idea Ponemos aquí la iglesia Y aquí como final Luego pondremos numeritos El reino Apreviamos mucho mejor hablar Del reino Del reino de Dios Y diremos lo que es El reino de Dios Es por tanto El número tres La iglesia es el número dos Y donde estamos nosotros Es el mundo Que es el número uno Bueno Estas tres Realidades En qué proporción Y en qué relación están Notemos Si partimos de una crítica Es la señora de aquí Vino Y no la esperaba nadie Y se lo hace Ven la crítica mostrar Cristo Cuando estuvo en el mundo Dijo que Vendría el reino Es que ahí Somos todos hermanos Y Dios será todo En nosotros Cristo Habla de un reino de Dios Pero en un descuido Se fue para arriba Se metió De regilón La iglesia La iglesia Y aquí la crítica Nadie la esperaba Pero se metió Y encima se hizo con el mando Ya no tiene Se puede seguir Se puede seguir Por aquí Siento crítico Todos ustedes Ya la puerta Ya no interesa Es fácil de hacer Y además muchas veces Superficial Pero el hecho No se puede ignorar Vamos a ver Es verdad que Cristo Cuando estuvo en el mundo La navidad que estamos Era alusión a la fiesta Cristo Aterritó en nuestro mundo Y anduvo entre nosotros Y colocó en la cuesta Una vez que Cristo Estuvo en el mundo Y ya tendría su vida Y se fue No se iba hablando Del reino de Dios Y lo que pasó Es que apenas se fue Se metió la iglesia En vez del reino de Dios No matizó Cristo Fue un descuido De Cristo La iglesia La iglesia es una Intrusa Que se ha metido Aquí dentro Sin que nadie La quisiera Ni la esperara En otras palabras Si queremos ser cristianos Y que venga El reino de Dios Hemos de hacer lugar Al reino Eliminando el obstáculo Alá Sí Entonces Esto quiere decir Que si el reino de Dios Es lo que realmente deseamos La iglesia de Dios Está de más Y está estorbando Lo que impide Que el reino de Dios Venga al mundo Es el entremedio Que es la iglesia Digo que esto significa Que está haciendo Aquí en medio la iglesia Bueno pues La iglesia Como definición Es justamente La distancia Ya lo tenemos explicado Con el demonio La distancia Entre el número uno Y el número dos Entonces el número tres Entre el uno Que es el mundo En el cual vivimos Cada mundo En cada momento De la historia Y el reino Que esperamos La distancia Es la iglesia Bien Pero es que Esta distancia Existe Y esta distancia Es inevitable ¿Por qué? Porque El lugar O el vehículo O el raíz La carretera El lugar por donde El número uno Camina al tres Es el otro Luego la iglesia Es el mundo Caminando hacia el reino O de otra forma La iglesia es El reino Asomado ya Irrumpiendo En el mundo Con lo cual Decimos la transitoriedad De la iglesia Eso es fundamental Ya No solamente La crítica Que ya está dita Que la iglesia Es susceptible De ser pensada De mil maneras Sino que Incluso Esta es la Econestrología Actual ¿Qué es la iglesia? Mira El mundo Ha de ser salvado Es salvado Por Jesucristo Lentamente Con sus avatares Es salvado Por Jesucristo Y es llevado Al reino Esto quiere decir Que todo lo que sucede En el mundo Puede ser Llevado Hasta el reino De Dios Que es la eternidad Lo que pasa Es que gran parte De la historia humana Todavía no ha logrado Meterse en el río Que conduce al reino de Dios Y hay mucha agua Que se pierde Y se dispersa Pero cuando Una corriente Una fuerza del mundo Se mete en serio A buscar el reino de Dios Nace la iglesia Digamos pues Que la iglesia es El mundo En cuanto busca El reino de Dios El mismo mundo O al revés El reino de Dios Que esperamos Ya ha irrumpido En nuestra historia La realidad El reino de Dios Es Dios Y Cristo vino Un día Hace dos mil años Y se metió En el portal De nuestro mundo Por tanto Vino del cielo Y lo divino El cielo Rasgó la noche E irrumpió En nuestro mundo Esta irrupción De lo futuro En lo presente El reino Que esperamos En lo que estamos Siendo En el mundo Es también la iglesia Por tanto La iglesia El sacramento Es un sacramento Desde San Agustín Lo que pasa Es que Rento Se descuidó De contarlo Entre los siete Es un descuido De la iglesia Bastante lamentable La iglesia Es un sacramento ¿Y qué significa? Una parte sensible De aquella sociedad De aquel mundo Visible La historia La cultura La sociedad El pecado del hombre Esto es el mundo Visible Material Bueno, pues Un sacramento Es una parte material Una materia sensible Que da y confiere La iglesia Por tanto Este mundo Que es la iglesia Es el mundo sensible Pero ya teniendo dentro El rayo de luz De lo que estamos esperando Del reino Así pues El número dos Que es la iglesia No solamente es el entremedio Entre el mundo Y el reino Que en teoría Sería pues Que cuanto más Se comprima La iglesia Más se acerca El reino Al mundo O el mundo Al reino Y el día En que la iglesia Desaparece Y se comprima Del todo El mundo Será todo reino De Dios Y todo salvado Pero el estorbo Es la iglesia No, así no se puede entender Puesto que la iglesia Es justamente Una promesa El reino de Dios Que esperamos Ya está aquí Entrándonos Y es una tarea El mundo Que quiere salvarse Se coloca En un trance De salvación Y nace la iglesia ¿Vale? El tercero Pero es verdad Que este número dos Se ha de comprimir Porque llegará un momento El final de la historia Que cuando todo el mundo Sea todo Y Dios sea todo En todos La iglesia no existe Y la iglesia En el cielo No hay iglesia La Jerusalén celestial Que dio San Juan En el Apocalipsis No tiene ni templo Ni incienso Ni sacrificios No tiene iglesia Es reino de Dios En el mundo O todo el mundo Ya en el reino Con lo cual Hemos dicho Una cosa importante ¿Cómo hablaremos Hoy de la iglesia? Pues en estos términos La iglesia no es más que Aquel punto En el que El mundo Hace una inflexión Y va salvando Sus valores Esto para cualquier persona Es verdad Y para cualquier sociedad Nuestra sociedad Del siglo XX Se anda tan dispersa ¿Tiene algún lugar Donde esta sociedad Ya se oriente Hacia lo definitivo? Por ejemplo Digamos que El naciente amor Universal Que va apareciendo Es ya El reino de Dios Que se acerca Sí Pues esto se llama la iglesia Y podría suceder Que en lo que llamamos La iglesia No se dé Ni la erupción Del futuro Ni la búsqueda De parte del mundo Hacia la salvación Sí Entonces esta iglesia No es la verdad O de otra forma Entonces en la iglesia Este detalle No es Está claro Si en la iglesia Hay alguna zona Algún lugar Donde el reino de Dios No entra ya O donde el mundo No se asoma ya Al reino de Dios En la iglesia Si hay algún lugar Donde esto no ocurre Esta no es la iglesia Y esto sucede Es como cuando Tú dices Si en mi cuerpo Hay un lugar Donde yo no estoy sano Esto se llama Una enfermedad Exactamente El cuerpo de la iglesia Sufre enfermedades La otra parte Que está hasta aquí Es claro Y además Es evidente Como se debe enseñar Desde un punto práctico Poniendo uno, dos, tres Lo que es la iglesia Como ven Es un sacramento Es un lugar sensible El mundo aquí Se ve muy bien Y a veces demasiado Como lo veremos Y es un lugar Al mismo tiempo Donde las promesas Ya se realizan El reino de Dios Que esperamos Ya está en la iglesia Tú dices Pues yo no lo veo Por ninguna parte Pues no hablas De la iglesia De la que hablo yo Está en la iglesia Es la iglesia Lo que pase Que la iglesia De la cual tú hablas No coincide con esta Y esto es el tema De la iglesia Que también veremos Y también de otra forma Si hay algún lugar En este cochino mundo Por decirlo Si en este cochino mundo Hay algún lugar Donde ya El reino de Dios Se acerca Esta es la iglesia Bueno, pero Y si en este cochino mundo El lugar por donde El mundo Ya se mueve Hacia la salvación Es el sintoísmo Ahí está ¿Quién ha dicho Que la iglesia Es la iglesia católica? Bueno, sí lo ha dicho Pero que el dominicano segundo No Desde Adán Pero muy primitivo Hasta el último hombre De buena voluntad Que busca a Dios Ahí se constituye la iglesia Pero cualquier musulmán Que busca a Dios Con sincero corazón El mundo Buscando el reino Y ahí está la iglesia Y cualquier cristiano Que no busca a Dios Con sincero corazón Es cristiano Pero ahí no está la iglesia Porque no buscas Los conscientes Pero supere Ahora vamos a ver Una En dos En dos tiempos En dos etapas Dos meditaciones Dejemos la idea Del sacramento Que digo que es fundamental La iglesia es un sacramento Con la desventaja De que tiene una parte material Siempre burda Y discutible Vas a acumular El sacramento de la comunión De una parte material Que es el pan La parte real y espiritual Que es la presencia de Cristo Muy bien Y tú dices Y esta presencia de Cristo En vez de ser en pan No se podría hacer en pasta de patata ¿Ves? Esa discusión Es posible Sobre la materia Porque la materia Es siempre discutible Como es tránsito La materia Es desnable Y se unge a los enfermos Con acento Y no se podría hacer Con agua Como se bautiza Ya es discutible Bueno, por tanto El mundo que entra En la iglesia La parte mundana De la iglesia Es la discutible La material Pero en esta parte mundana De la iglesia Que es la material Está allá La luz de lo sobrenatural Está en la gracia Del presente Pero aun cuando la iglesia Presenta una cara Material discutible Y a veces fea Y deforme Sin embargo Dentro De este envoltorio Tan discutible Está presente La gracia de Cristo Vamos a ver Sí Bueno, luego lo todo Y luego lo vamos A la luz Retengamos estos tres números Y ahora ustedes verán Con lo que hemos dicho Puede suceder Puede suceder Tres cosas Importantes Primero Que la iglesia Se acerque mucho Al mundo Importante sea Al este del reino Que sucederá La mundanización De la iglesia La iglesia está en medio Pero cuando la iglesia Se identifica demasiado Con el mundo Se acerca al mundo El reino queda un poco Separado Y la iglesia está copiando El mundo Por ejemplo El poder La riqueza El mangoneo De lo espiritual La enseñanza Indoctrinadora De las cosas Los caprichos Habremos un poco La edad media Esta es la iglesia La iglesia Que se acerca al mundo Demasiado Se muta O se desacradiza Es un peligro Ahora vamos al contrario Y si la iglesia Se va hacia el reino Entonces claro Está sucediendo Lo que también nos duele Fíjate como Las dos cosas nos duelen Si se va hacia el reino Se espiritualiza Se diviniza Se aleja del mundo Se hace inasequible Se hace Altísima La iglesia La iglesia La iglesia me lleva Y aquí dos peligros Dos tentaciones La iglesia puede Acercarse al mundo Alejandro del reino Se mundaniza Se materializa Y copia del estado Las estructuras del poder O del dinero Por ejemplo Las ambiciones O la iglesia Se espiritualiza Y se aleja del mundo De tal manera Que el mundo Queda muy aislado Como los seglares En esos últimos años Como los tontos del barrio Y la iglesia Va por su cuenta Por una espiritual Muy idealizada Muy arriba Sin tocar Así que ya tenemos Dos posibles tentaciones Que habremos de escribir La iglesia Es el mundo Hacia el reino O el reino Adviniendo al mundo Esta iglesia Como sociedad Se puede Mover En las dos direcciones O acercándose Al mundo Y se mundaniza Y pierde espiritualidad Todos nos hemos quejado De ciertas formas de iglesia Parroquias O curas Por ejemplo Se les ve muy mundanos Con muy poca proyección espiritual Esa es una forma de iglesia Muy acercada al mundo Tiene una ventaja Y es que Si la iglesia se acerca al mundo El mundo topa más con ella Eso es verdad Es una desventaja Y es que cuando has topado Con estas formas de iglesia Mundanizada Pues una vez que has Que has chupado El caramelo De la simpatía Y del bienestar No tienes más El arte Y lo espiritual Queda diluido Y mexicano Y por otra parte Al revés También es muy bueno Que la iglesia Vaya hacia el reino Porque entonces Cuanto más se acerca al reino Más espiritual es Y más allá está Pero resulta que el mundo La busca Y no la encuentra Por ninguna parte La iglesia está reducida A sus alturas espirituales No hay quien ve con ella Dicho esto Ahora vamos a hacer Un Siguiendo a Spengler Los que conocen la historia Saben que Spengler Corriendo a Hegel Redujo todos los momentos Históricos A Tesis Antítesis Y síntesis Bueno pues la iglesia En dos mil años Ha subido Estos tres movimientos Esto es la Tesis Esto es la Antítesis Lo contrario Es la B Antítesis Y la T Que es el final Es la síntesis Todo en la historia Para aquellos que nos Conten la teoría Todavía hoy En la historia Es muy Muy fácil Muy buena Para explicar Digamos que En lo humano Las cosas se suceden En tres etapas Primero hay una posición Que se llama Tesis En esta posición Empieza a inflarse Por ejemplo Tú dices Lo mejor es El mundo Y estudiar el mundo Y amar al mundo Y si uno puede tener dinero Que tenga dinero Y si puede tener poder Que tenga poder Embarcas Llega un momento En que Esto es la Tesis La postura Dice Uy Pero si yo he llegado A tener el poder Y el dinero Lo que he querido Y no soy feliz Anda Pues no está aquí Y ya empieza el camino De bajar Antítesis No El dinero No da la felicidad Es la Antítesis Aparecida El poder No da la felicidad El llegar a la cumbre No da la felicidad Entonces El camino De bajar Esto es la Tesis La ciudad acumulando Cuando me digas Aquí dices No es esto Lo que quería Entonces Tú tienes que bajar Al revés El camino contrario Aquí dices Abajo del todo Y dices Lo que interesa Es Ni dinero Ni poder Ni nada Cobe como una rata Cuando llegas aquí Un día te coge El frío Y invierte No puedo poner La rata No lo entiendes Estamos en la casa Entonces La tesis Antítesis Lo contrario Y al final Llega la confesión Histórica Que es la síntesis Que coge un poco De cada parte Y la conclusión Sería En el caso En el ejemplo Que he puesto Pueden poner mil ejemplos La conclusión Sería La siguiente El poder El poder no da La felicidad El dinero No da la felicidad Pero por lo menos Se necesita dinero Como para tener un techo Y pagarlo Y dormir encubierto En invierno Por lo menos O sea Un poco de poder Y un poco de pobreza Al arco Y con este movimiento Digo que Hegel Explicaba incluso Los grandes movimientos históricos Que esto sí que tiene importancia Y decía En un principio Tesis En un principio El hombre crea los dioses Es el tiempo del poder Entonces la humanidad Empieza creando a Dios El hombre crea a Dios Antítesis El mundo israelí No señor Es Dios el que crea a Dios Vendrán que lo contrario Primero el hombre crea a Dios Segundo Antítesis Dios crea al hombre Y síntesis El cristianismo Hombre y Dios Son la misma cosa En Jesucristo En una misma realidad Es el único Dios Y así lo más raro Nos enviamos por tanto La tesis Los hombres crean a Dios Antítesis Dios crea al hombre Y síntesis Hombre y Dios Son la misma realidad En la Iglesia Sucede lo mismo Pero lo vamos a ver mismo Esta Primera parte La tesis De la Iglesia Se envía Del momento cero Desde la fundación Pongamos Tentejo Que será 33 o 35 de febrero Desde el momento cero La Iglesia sube Y crea una tesis Que se podría Poner así La Iglesia Vean ustedes ahora La relación Con el texto de arriba En el mundo Esto es una tesis Es el primer momento Son los cinco primeros siglos De la Iglesia La Iglesia está en el mundo ¿Qué sucede? Bueno pues sucede que la Iglesia Está envuelta en el mundo Y en un mundo hostil Piensen en las persecuciones Y aquí una primera etapa De la Iglesia El mundo es el interior romano Es inmenso Y en el mundo En el interior romano Hay una pequeña realidad Vital y viva Que se llama la Iglesia Que nace El Imperio Sospecha de ella Y se vuelve contra ella Durante trescientos años La Iglesia Con lo cual Sucede lo siguiente Es la Iglesia Pero es aquí ¿Qué le pasa? Es una Iglesia En el mundo Lo cual te retiro Que como el mundo En este momento Es adverso La Iglesia está en el mundo Pero Está en una época De defensa De densificación De sí Como le pegan De todas las partes La Iglesia crece Por dentro Por eso la figura De las catacumbas Que tenemos que explicar Es una buena figura La Iglesia crece Subterráneamente Como las raíces En el interior Como arriba Hay enemigos Que son la nieve El árbol se desnuda Y el iglesia Por abajo Así le pasa A la Iglesia primitiva Tesis La Iglesia en el mundo Es una Iglesia Que crece Pero por dentro No se le debe crecer Demasiado hacia afuera Sino que por dentro Hace estructuras Hace doctrina Pensemos en Los apologetas Por ejemplo O sea que la Iglesia Se densifica Dentro del mundo Una Iglesia En Tesis Tesis La Iglesia En el mundo Está claro Que en una Iglesia Una Iglesia En un mundo adverso No el destatamiento Es de la Iglesia Hacia el Reino Entonces sí Claro Cuando el mundo le pega La Iglesia crece En su interior Es el Reino de Dios Por esto En los tres primeros siglos La Iglesia Es un alarde De espiritualidad De valentía Y de trascendencia Entonces el mundo La está acosando Claro Ya saben ustedes Que hay románticos Todavía hoy ¿O saben? Se dicen que la época De oro de la Iglesia Es justamente La Iglesia en el mundo La primera etapa O sea La etapa del ánter Terce posible La Iglesia está puesta Para ser perseguida Cuando no la persiguen Es cuando le hacen daño De verdad Porque crece Crece confiada Y se rompe En la iglesia Hay que perseguir En la Iglesia Hay que pegar mejor Y probablemente Pega más favor Por la espiritualidad Claro O sea que hay un desplazamiento En el momento De la Iglesia Hacia el Reino Porque el mundo Deshace Bueno Pero en un momento dado Pongamos el 476 Que es la caída Del interior humano El mundo cambia Puesto que todas las puertas Del imperio Más los bárbaros Se convierten De tal manera Que entramos en el siglo V Que deberá estar En el siglo XV En donde el mundo Es prácticamente Creyente Lo cual quiere decir Que estamos en la antítesis Aquí es La Iglesia en el mundo Y ahora será El mundo en la Iglesia Y de hecho En la Edad Media El mundo está En manos de la Iglesia La Iglesia Quita y pita Y pone reyes Arma y desarma Guerras Bendice banderas La Iglesia Es el poder Y en la Edad Media El mundo Está dominado Por la Iglesia O sea Es práctico Si no traemos Aquí era La Iglesia En el mundo Comprimida en el mundo Obligada a crecer Por el interior Y aquí ahora Con todo el mundo Es cristiano Todo el mundo Desde Carlos Magno Se ha metido En la Iglesia Por lo tanto Tenemos El mundo En la Iglesia De tal manera Que no se concibe Un mundo Sino en la Iglesia De grandes siglos medievales Extra Iglesia Munda Salud Fuera de la Iglesia El mundo no se salva No hay posibilidad De sobrevivir Fuera de la Iglesia La Iglesia Es la casa de todos El hogar común Y universal Por tanto El mundo Está en la Iglesia Digo que la Iglesia La Iglesia Era la Iglesia En el mundo Y ahora El mundo En la Iglesia Y que sucede En este momento Claro Como el mundo Es de la Iglesia La Iglesia Se acerca mucho Al mundo En un movimiento Contraida Cuando el mundo Pegaba en A La Iglesia Se iba Hacia el Rey Se desplazaba La carga Hacia el Rey Ahora Cuando el mundo Es propiedad De la Iglesia Durante casi mil años La Iglesia Se desplaza Hacia el mundo Con lo cual Veremos que en la Era Media El mundo Está en la Iglesia Pero la Iglesia Está contaminada De mundo De forma que los Papas Copian el sistema De gobernar De los Reyes Los Concilios Copian las Cortes Parlamentarias Como los Concilios De Toledo Por ejemplo Etcétera Así que Tenemos una Era Media De mil años En que la Iglesia Tiene dentro De sí el mundo Para recordar Ejemplos Que todos saben Pues pongo dos Cada cual Cuando Catequice Que use Sus propios Ejemplos Recuerdo Por ejemplo El caso Que ya he contado Aquí Amazonado De Inocencio III Desde 1216 Muere Inocencio III Estamos en la cumbre De la Era Media A principios del siglo XIII Inocencio III Era un Papa Muy joven Entró a los 37 años A ser Papa Y murió Con el gobernador 18 años De los 98 a 16 Era un hombre Muy preparado En Teología Por París Y en Derecho Sobre todo Por Polonia Que entonces Estaba de mona Llegó el Papa Y se encontró Con una serie De problemas gordos Uno de ellos Pues Felipe II Augusto De Francia Y las luchas De los franceses Si ustedes conocen La gran Obra que hizo Guillermo El conquistador El conquistador Y después El marescal Guillermo Se acordarán De que en Francia Los ingleses Tenían muchas tierras La Normandía Y la Bretaña Que eran Territorios ingleses En territorio frantesco Entonces había unos problemas Siempre de lucha Entre las dos familias Los franceses Y los ingleses Fíjense ahora Cómo está El mundo En la Iglesia Y cómo la Iglesia Guardia Resulta que El rey de Inglaterra Había sido hasta entonces Principio del siglo XIII Ricardo Corazón de León El cual se fue a la cruzada Y no volvió De matar Y en O se perdió Y Entonces en Inglaterra Se le quedó su hermano Juan Sintiera Juan Sintiera Justamente en 1215 Perdió prácticamente el reino Porque la Carta Magna Impuso el Parlamento Y el rey quedó bastante Despoblado Recuerdo que Como Juan Sintiera Era un hombre De cojo frío El rey planteé Que era Felipe II Augusto Que era muy ambicioso Dio su momento Y dijo Ahora Es la hora de conquistar Las tierras que tiene el inglés En mi territorio Y empezó a mover Soldados Para atacar La Bretaña La Normandía El inglés Juan Sintiera Hermano de un rey Muerto en la cruzada Se dio perdido Fijéis Escribí al Papa Mándame sacar al Papa Inocente III le dice Me daba cuenta De que el francés Se está moviendo tropas Para ocupar mis territorios En Francia Como yo no puedo defenderlos Estos territorios Dice el rey de Inglaterra Los infeudo al Papa O sea Se los paso al Papa No en propiedad Se los como feudo Para que el Papa Los infeudo